Si no tienes un plan vas a fracasar, no vas a lograr nada en la vida. ¿Cómo vas a hacer para empezar un plan? Porque la mayoría de personas me dicen, Bernardo, quiero emprender, quiero hacer esto, quiero lograr mis sueños, no sé por dónde empezar. Bueno, es normal, porque no tenés el plan, no tenés nada, no sabés qué hacerlo, no podés verlo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a empezar por el final. Lo que vas a hacer es agarrar y definir bien cuál es la meta. Vas a definir con lujo y detalle lo que querías lograr, cómo sería tu vida, qué tipo de persona serías vos, qué querías lograr, todo. Vas a definir eso. Y después vas a definir bien exactamente la situación en la que estás ahora. Le vas a poner todo, qué herramientas tenés a tu favor, qué conocimientos, qué puedes usar para avanzar y demás, todo lo que tenés a favor tuyo. Te vas a encontrar que hay una brecha de la concha y la logran en el medio. Y decís, ¿cómo carajo hago ahora? Bueno, empezás desde la meta que querés lograr hacia la situación de mierda en la que vos estás ahora. Y empezás a ver qué paso necesitarías previo a haber logrado esa meta. ¿Cómo hubiera sido la etapa anterior a lograr esa meta? Perfecto, una vez que la definiste, ¿cuál es la anterior? Y la anterior, 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 y vas a llegar eventualmente a la situación de mierda en la que estás ahora. Y si entre tus metas estás a tener una empresa, checate mi libro de marketing en el link de la video que lo podés comprar en formato digital. Y ahí, cuando vos haces eso, te armás el mapa. Y es importantísimo tener ese mapa, porque si no, te vas a desmotivar y vas a fracasar como un boludo. Porque ahora ya sabes exactamente en qué etapa estás, sabés cuánto te falta, sabés qué es lo siguiente que tenés que hacer, sabés absolutamente todo. Y vas a darte cuenta de algo también. Cuando empezás a avanzar en ese camino, te das cuenta de que hiciste mal el camino. Porque vos, en el camino, vas ganando experiencias, ganando conocimientos, ganando todo. Y te diste cuenta de que la meta original era una pelotudez de aquella, porque eras un novato cuando la pusiste. Entonces ahí es cuando haces ajustes. Y en vez de que esté acá, la puerta te abre un poquito más arriba, un poquito más allá, otro poco más allá. Vas haciendo un ajuste. Entonces vos, en el mismo camino que seguís, vas ajustando un poco. Ya no vas a hacer así, porque viste que era muy difícil, tal vez imposible. Tal vez viste que era más fácil hacer así. Lo importante es que te estás manteniendo en este norte. Porque si vos no tenés eso bien definido y te pones a hacer, tal vez empezaste a ir así. Después viste que no te funcionó. Y en vez de ir hacia un nuevo norte ajustado, que está más o menos dentro del mismo rango. Te pones ir para atrás, y vas para aquel lado. Entonces desarmaste todo el camino que hiciste. Por eso es importante entenderlo. Esta meta que te vas a poner vos, la vas a ir cambiando, la vas a ir moviendo mientras vos avanzás. Pero siempre vas a ir en la misma dirección. Porque si vos no tenés esa meta puesta, podés ir para allá, para allá, para allá. Podés volver al inicio, y es un desastre eso. Entonces vos vas a ir ajustando sobre el plan que vas haciendo. Tal vez vos soñabas con llegar acá, pero terminaste llegando acá. Y te diste cuenta que eso es muchísimo mejor y muchísimo más fácil de lograr. Mientras empezaste a recorrer el camino. Entonces te pones la meta, desarmás los pasos hacia atrás. Tomás acción masiva. Porque es masiva la acción que tenés que tomar. No podés hacer dos cositas. Tenés que romperte el culo laburando. Lo que sea que vos estimés que te va a tomar de esfuerzo, multiplicarlo por 100. No por 10, por 100. Y haces 100 veces eso. Siempre mucho. Tenés que hacer mucho, 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 mucho. Por eso no hay lugar para el que hace las cosas a medias. Hay lugar para el que hace las cosas por 100. Esa es la realidad de la vida. Si querés lograr algo, vas a tener que hacer las cosas 100 veces lo que hace la persona común y corriente. Ahí es como te pegás como la concha de la lora y verdaderamente te volvés una bestia. Y no hay nadie que pueda competir con vos. Porque todos van a estar haciendo tal vez lo normal, tal vez 10 veces más, vos haces 100. Les pasas el trapo a todos, vos te llevas el premio. Así como funciona la vida. Así como tenés que organizarte. Así como podés lograr verdaderamente tus metas.